Bueno, buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas de las cosas que yo quería explicar ya se han dicho anteriormente, entonces para que quede tiempo para el otro ponente, voy a intentar ir un poco rápido y que nos sirva como repaso de estas cosas que ya se han hablado. Yo tiendo a hablar un poco más rápido que Pilar, voy a intentar de todas formas no acelerarme. Esta es la estructura que quiero seguir. En primer lugar, quiero explicaros qué es un transgénico, aunque ya lo he explicado bastante bien en Manuel, pero lo volvemos a ver. Luego me gustaría hacer esta separación entre los riesgos intrínsecos que pueden haber los transgénicos. Luego explico mejor qué es los específicos de cada tipo de transgénico y los riesgos humanos. Después hablaremos de cuáles son los tipos de transgénicos que existen realmente en comercialización, porque muchas veces se confunde un poco lo que son las relaciones públicas con lo que es la realidad y nos parece que estamos rodeados de muchos más tipos de transgénicos de los que luego en realidad se están cultivando. Veremos que, como decía antes en Manuel, hay dos tipos básicos, que son los cultivos tolerantes a herbicidas y los cultivos productores de toxina insecticida y yo en lo que me centraré son en los efectos sobre el medio ambiente que ha tenido cada uno de estos tipos de cultivo. Primero los tolerantes a herbicidas y luego los productores de toxinas insecticidas, que son los que él antes ha llamado resistentes a plagas. En primer lugar, un transgénico es un tipo de organismo modificado genéticamente, el cual para producirlo se toma un gen de una especie y se introduce en otra especie, con la idea de que generalmente una proteína que se producía en esa especie de origen pasa a poder producirse en la especie de destino, lo que se llama el organismo huésped. Como decía antes en Manuel, además del cambio que se pretende producir, lo que se ha visto es que se producen otros cambios, que hay mutaciones a lo largo de todo el genoma y que los efectos tanto del gen que introducimos como de esos otros cambios que se producen no se pueden predecir fácilmente. Me gustaría hacer una separación, en principio, entre los transgénicos, los que se llaman de uso confinado y los de uso no confinado. La diferencia entre unos y otros es que en algún momento ese organismo modificado esté en contacto o no con otros organismos porque se haya liberado al medio. Por ejemplo, en el laboratorio de Manuel hacen transgénicos, como los que nos han mostrado, pero esos transgénicos están en un entorno confinado, se están utilizando en investigación, pero no hay posibilidad de que salgan ni se relacionen con otros organismos. También hay usos industriales que son confinados porque se utilizan transgénicos, pero dentro de un reactor, no están en el medio. Y la polémica, generalmente, durante todos estos años ha venido por los usos no confinados. Es decir, fundamentalmente son los usos agrícolas o los experimentos que se realizan al aire libre. Ahí es donde se entiende que sí que puede haber una serie de riesgos que no son aceptables. Esta clasificación de la que os hablaba antes, de los riesgos inherentes, los riesgos específicos y los riesgos humanos, creo que puede resultar útil en este caso en el que vamos a hablar de la relación entre transgénicos y pesticidas. ¿Por qué? No es lo mismo los riesgos inherentes, es decir, los que son propios de todos los transgénicos en general debido a la técnica que se utiliza para producirlos, es decir, los riesgos debido a esto que nos contaba Emanuel, de que haya mutaciones por todo el genoma, de que no se pueda controlar el sitio de inserción, etc., que los riesgos que se deben a cada tipo de transgénico en concreto. Si nosotros tenemos un transgénico que es tolerante al glifosato, es decir, que está hecho para que sea inevitable que se vaya a cultivar con glifosato, es evidente que ese transgénico va a tener una relación determinada con el uso de pesticidas. Eso no tiene por qué extenderse a todos los cultivos transgénicos. Y, de hecho, una queja muy frecuente de la gente que está a favor de los transgénicos es que los que no estamos a favor, digamos, que aumentan el uso de pesticidas. Y lo cierto es que, aunque sobre el papel podría existir un transgénico que no aumentase el uso de pesticidas, en la práctica lo que ha ocurrido estos 20 años es que, de forma indudable, han estado ligados a un modelo que ha aumentado tremendamente el uso de pesticidas y que ha estado ligado a toda una serie de prácticas agrícolas tremendamente insostenibles. Luego, además, estarían los problemas humanos, que serían los derivados de las patentes, de los problemas que hay de corrupción, los problemas que hay de falta de acceso a los materiales, a los investigadores, etc. Pero eso hoy no voy a entrar porque tenemos problemas de tiempo. Esto no se ve muy bien, pero bueno, aquí lo que quería explicar era que incluso, aunque es posible, y alguna gente lo dice, pero no estaríais a favor de los transgénicos si se hiciera un transgénico que realmente no necesitara tantos pesticidas y si se hiciera de forma pública no existieran estos problemas de corrupción, etc. Poniendo todas esas condiciones ideales, el caso es que, aún así, seguiríamos teniendo estos problemas inherentes debido a la técnica que se está utilizando y a las alteraciones que se provocan en la célula y al hecho de que, al fin y al cabo, estamos realizando unas modificaciones muy grandes en un sistema del que todavía conocemos muy poco. Y dicho esto, a partir de aquí sí que me voy a centrar simplemente en la relación entre los transgénicos que existen, que han existido en estos 20 años, los que se están cultivando realmente y los pesticidas. Como decía antes en Manuel, en el mundo se están cultivando dos tipos fundamentales de transgénicos que existen en unas cinco especies. Estoy hablando de más del 90% de los transgénicos que se cultivan, que son o cultivos tolerantes a herbicidas, generalmente glifosato, pero también otros, es decir, cultivos que están preparados para ser pulverizados con esa herbicida y sobrevivir, o cultivos que están modificados para producir una proteína insecticida, que son los que se llaman cultivos BT, porque la proteína insecticida viene de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, y que el principal cultivo tolerante a herbicida es la soja, aunque también hay otros, también hay maíz y hay de otros tipos, y los principales cultivos BT son maíz y algodón. Muchas veces pensamos que en el supermercado hay tomate transgénico, lechuga transgénica y que todo es transgénico y no lo estamos viendo, pero en realidad en nuestros alimentos en la Unión Europea fundamentalmente en lo que puede estar es en maíz o en soja, en sus derivados, y bueno, de una forma más minoritaria en la colza. También cada vez hay además más transgénicos que son de rasgos combinados, es decir, que son tanto tolerantes a herbicidas como productores de toxinas insecticidas. En primer lugar, hablando de los cultivos tolerantes a herbicidas, como decíamos antes, el más cultivado con diferencia es la soja tolerante a glifosato, que la zona de mayor producción es en regiones de Latinoamérica que se han llegado a llamar la República Unida de la Soja. Hay una zona enorme de 48 millones de hectáreas que está ocupada por monocultivos de soja tolerante a glifosato. Esto ha venido por un paquete, como decía antes Dolores, un paquete tecnológico de la semilla tolerante a herbicida con los sistemas de fumigación, que muchas veces se utilizan estos sistemas que veis de fumigación por aviones, que llaman mosquitos, unido a sistemas de siembra directa y agricultura de precisión. Esto da un paquete de maquinaria que va junto con estas semillas y que supone un aumento muy grande de los insumos que necesita el cultivo. Es un modelo que es fuertemente concentrador de la tierra, porque esto, como entenderéis, para hacerlo en una parcela pequeña no merece la pena. Y entonces esto ha llevado a que grandes terratenientes que necesitaban concentrar superficies muy grandes de tierra hayan llevado a que esta tierra aumente de precio, lo que ha desplazado a los pequeños campesinos que vivían en esa zona porque ya no se podían permitir pagar esas tierras y que se han ido fundamentalmente a vivir a las ciudades donde ya no tenían los mismos medios de vida a su alcance. El problema más grave ambiental que ha habido relacionado con estos cultivos tolerantes a herbicidas... Te estoy dejando muy poco tiempo. No, tranquilo. No sé si tengo que darán un pequeño margen. No sé a qué hora hay que terminar. Sí, me imagino que sí. Venga, voy a saltarme cosas, lo siento. El problema más grande que ha surgido como ya se ha dicho antes es la aparición de malas hierbas tolerantes a herbicidas de una manera exagerada. En Estados Unidos en 2012 se daba el dato de que había una superficie de estas malas hierbas tolerantes a glifosato equivalente a lo que sería la mitad de la superficie de España. ¿Qué ha pasado? Que cuanto más aparecen este tipo de malas hierbas más dosis de herbicida hay que utilizar aparecen más resistencias y la solución que se ha dado es hacer nuevos transgénicos que sean tolerantes a herbicidas aún más tóxicos. La semana pasada se han autorizado en Estados Unidos unos que son resistentes al dicamba y al glufosinato de amonio. También la expansión de estos cultivos de soja tolerante a glifosato ha supuesto en ciertas zonas que haya que deforestar para poder sustituir por ese cultivo y en estas zonas en las que estamos hablando de Sudamérica y Centroamérica esas zonas de bosque que estás destruyendo son zonas muy ricas en biodiversidad. Esta soja además no va destinada a alimentar a la población sino que muy mayoritariamente se está destinando o bien a alimentar a nuestro ganado en los países del primer mundo o bien a la producción de biocombustibles. También hay estudios que apuntan a otros tipos de daños ambientales como daños a microorganismos del suelo la reducción de la disponibilidad de algunos nutrientes para las plantas el que con la eliminación de las malas hierbas silvestres porque el herbicida funciona bien estás dañando a otras especies que necesitan alimentarse de esas malas hierbas y también se apunta a una posible reducción de la capacidad de fijación de nitrógeno. Respecto al otro tipo de cultivos los cultivos productores de toxina insecticida el problema más grande que está apareciendo es paralelamente la aparición de insectos que resisten esa toxina que es lo que pasa el Bacillus thuringiensis es un tipo de insecticida que ya se llevaba tiempo utilizando y que se utiliza incluso en agricultura ecológica procede de esta bacteria y se entiende que es un insecticida relativamente benigno y que además se degrada muy rápido en el medio pero en esta ocasión cuando es el propio maíz el que lo está produciendo lo está produciendo constantemente y en todas partes de la planta de manera que la plaga se ve mucho más expuesta de lo que se vería expuesta si se estuviera aplicando esa insecticida de una forma puntual y esto ha hecho que surjan las resistencias muchísimo más rápido de lo que se había previsto que podían aparecer. Además, esto hace que ese producto deje de poder utilizarse tanto en cultivos transgénicos como en cultivos convencionales y ecológicos porque una vez que las plagas se vuelven resistentes ya son resistentes para todo el mundo. Durante un tiempo en los primeros periodos de cultivos se entendía que este tipo de cultivos productores de toxinas e insecticidas podría estar reduciendo el uso de insecticidas aunque luego a largo plazo se ha visto que con la aparición de resistencias esto se ve sobrecompensado y además en estas contabilidades no se suelen tener en cuenta diversos factores en los que no voy a entrar ahora pero el caso es que también se podría decir que está aumentando en el global si consideramos el uso de herbicida más el uso de insecticida el uso de pesticida se está aumentando. Hay otra serie de problemas ambientales que se han relacionado con este tipo de cultivos como podrían ser la contaminación genética de cultivos no transgénicos y ecológicos que son especialmente importantes en los cultivos BT pero también en los cultivos tolerantes a herbicidas el daño a organismos no objetivo ha habido muchísima polémica con este tema sobre si se hacen daño por ejemplo a mariquitas que pudieran estar eliminando otro tipo de plagas o a la crisopa que también es un insecto beneficioso también el que al ser cultivos de alto rendimiento han mostrado ser más susceptibles a plagas locales de manera que aunque fueran resistentes a un tipo de plagas luego resulta que la atacaban otras que a los de alrededor no estaban atacando la aparición de plagas secundarias y luego un problema que estamos teniendo ahora mismo en España es que han aparecido malas hierbas que aquí no había habido antes en las zonas de Aragón y Cataluña que es donde más se cultiva maíz transgénico en este caso y existe la posibilidad de que si esa mala hierba en este caso el teosinte se hibridase con los cultivos BT que es posible porque están emparentados esta mala hierba se volviese mucho más invasiva y se convirtiese en un problema ambiental mucho más grande vale con esto termino simplemente quería deciros que si queréis más información sobre este tema como decía antes Ruth en Ecologistas en Acción tenemos una página exclusiva sobre cultivos transgénicos que se llama Observatorio OMG de Ecologistas en Acción y ahí podéis encontrar para descargar gratuitamente una versión en castellano de uno de los libros de los que hablaba antes en Manuel que se llama Mitos y Realidades de los OMG en el que se tratan todos estos temas de una forma mucho más extensa sería ir a la página que es el observatorio OMG.org y entrar en la sección recursos y ahí está el libro y nada más por mi parte muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!